Desde el pasado 13 de septiembre, el Consejo Municipal de Sansón se encuentra en sesiones extraordinarias. En esta ocasión, el Consejo fue citado por el alcalde municipal para estudiar 12 proyectos de acuerdo. Bueno, el 13 de septiembre se inició un periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal, periodo que irá hasta el 30 de septiembre, y este se da debido a un decreto que envía el señor alcalde el día 11 de septiembre, convocando al Consejo, con el objeto de debatir un total de 12 proyectos de acuerdo. De estos 12 proyectos de acuerdo, 10 ya venían en trámite desde el mes de agosto, ya habían surtido primer debate y estaban pendientes para segundo debate, y dos inician desde cero el estudio en el Consejo Municipal. Los temas a debatir en cada uno de los proyectos de acuerdo son los siguientes. Bueno, de los proyectos que están pendientes para segundo debate, que de hecho ya iniciamos con algunos, tenemos dos de vigencias futuras, que es uno para ejecutar unos proyectos con Cornare, otro para garantizar el funcionamiento del consultorio jurídico en el municipio, otro para autorizar la concesión del frigorífico municipal, tenemos otro para entrega de lotes fiscales, o sea, lotes que son propiedad del municipio, y se entregan como subsidio de vivienda a familias vulnerables. Tenemos otros dos para autorización de entrega de activos, uno es en donación a Licea Obrado Mejía, que se entregan varios bienes muebles, para unos programas que se ejecutan con niños, y otro es para la autorización de la venta de una maquinaria amarilla que tiene el municipio. Los nuevos aún no los tenemos en nuestro poder, pero las temáticas que venían en el decreto es uno para vigencias futuras, para unos proyectos agropecuarios, y otro para la autorización de la compra del lago. Por último, se debatirá cuatro empréstitos cuyas temáticas son mejoramiento del estadio municipal, estudios y diseños de estructuras culturales y patrimoniales, placa huella y compra de maquinaria amarilla para el municipio. Es importante que la comunidad conozca que estos cuatro empréstitos, que empréstitos son préstamos que realiza el municipio, totalizan entre los cuatro alrededor de 4.300 millones de pesos. Por lo tanto, la corporación como tal tiene que hacer un estudio muy juicioso de la viabilidad de estos proyectos, porque no solo se trata de beneficiar a la comunidad, como lo sabemos que se podría hacer con esto, sino que los concejales también se deben cuidar mucho del endeudamiento que tenga el municipio y de que operativamente el municipio pueda realizar los pagos y tener una capacidad si en el futuro necesita adquirir un nuevo préstamo. Entonces, esa es una de las cosas importantes que los concejales deben estudiar y por eso también es importante la participación de la comunidad también para conocer la percepción de los habitantes del municipio. El Consejo Municipal invita a la comunidad a que participe en las sesiones extraordinarias por las redes sociales de la corporación. Las sesiones se están realizando todos los días a partir de las 3 de la tarde. Además, las personas que deseen se les puede dar conexión por la plataforma Zoom para que realicen su intervención en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!